¿Qué tal, amigas de Retos Femeninos? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y vamos a tener una conversación con mi amiga Miriam Israel sobre el Día Internacional de los Cuidados Paliativos. Hablaremos de eso y de varias cosas más porque ella es una experta en el tema que diría yo de acompañar a las personas en estos momentos difíciles de las despedidas. Nos va a hablar de su libro, nos va a hablar de qué es lo que a ella la mueve y creo que en este espacio de los nuevos 60 es muy importante conocer personas como Miriam y pues vamos a aprender de ella. Bienvenida Miriam, gracias por estar aquí. No, muchas gracias Concha, es un placer para mí poder estar aquí con tu gente. Pues Miriam, cuéntanos primero qué es a lo que tú te dedicas porque antes de entrar en el Día Internacional de los Cuidados Paliativos me gustaría que las personas que nos están escuchando te conozcan. Mira, yo me dedico a atender familias que tienen un paciente, que tienen un ser querido con una enfermedad terminal o un adulto mayor que está próximo a fallecer y necesitan prepararse para poder acompañarlo. Yo digo sobre todo para dar calidad de vida hasta el último instante, ¿sí? Y poder vivir esta transición de una forma amorosa, sin angustia, sin sufrimiento, sabiendo qué es lo que viene. Esa es la razón de ser de mi libro, ¿sí? Por eso precisamente yo lo escribí pensando en que es necesario que la gente sepa cuáles son los signos y síntomas que nos dicen que una persona está por trascender, que está por fallecer. Hasta miedo nos va a hablar de la palabra muerte, ¿no? Y entonces desde ahí nos da tanto miedo que preferimos cerrar los ojos y decir no existe o no va a venir. No, no. Hay gente que no me deja entrar a su casa porque dice no, tú eres el ángel de la muerte. Porque si tú vas a venir es porque ya se está muriendo. Y no, no es cierto. Se trata de darle calidad de vida al paciente hasta el último momento. Y entonces esto es lo que yo hago como vocación. Esto es lo que hago como, es mi misión en esta vida, concha. Y una vez que la encontré, no hay forma que yo me desvíe buscando algo más porque de aquí soy. Qué maravilla y qué fortuna para las personas que te tienen con ellos, ¿no? Con esta guía tan importante en momentos trascendentales. A ver, cuéntanos, presúmenos de tu libro. Cuéntanos qué ha sido un éxito rotundo. El título, todo. Gracias. Pues el título se llama Abrazar hasta el último aliento. ¿Cómo perder el miedo a la muerte de un ser querido? De eso se trata. Entonces, hablo de teoría, muy poca, pero hablo de los casos que he vivido, los casos de éxito y los casos de fracaso. Donde yo digo, oh, qué rico estuvo esta familia. Oh, qué pena que a esta familia no la pude ayudar porque no se dejó. Sí, porque le di las herramientas a las dos familias. Sí, las mismas herramientas, porque no es que invente yo nada nuevo. No es que nadie es diferente. Sí, son son casos. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Son situaciones que cuando yo le comento a la familia, es que me dicen, ¿no? Por ejemplo, mi papá está alucinando, Miriam, que el doctor le baje el medicamento, porque mi papá está alucinando. A ver, espérate, espérate. Cuéntame qué es lo que está diciendo, ¿no? Y entonces empieza, es que mi papá dijo que vino su mamá o que vino mi mamá. Y mi mamá murió hace ocho años, ¿no? Y entonces le dije, no, papá, mi mamá murió hace ocho años. Y papá dice, ah, bueno. Es muy diferente si sé que esto es repetitivo porque esto es constante. Es algo que me dice la mayoría de las familias. Y entonces, si yo estoy preparada para dejar ir a mi papá, papá le puede decir, tómale la mano y vete con ella, papá. No temas. Porque es verdad, concha, viene un ángel, una energía, una luz, llámale como tú quieras, que el paciente lo identifica, ¿sí? Como su mamá, como alguien querido para él. Y entonces, y en efecto, viene para acompañarlo. Muchas veces los niños dicen, ahí está el señor de la fotografía de aquí afuera. De un abuelo que nunca conocieron, ¿sí? O los perros se quedan ladrando en la esquina en donde el paciente manifiesta que está la sombra o la energía o como le quieras llamar. Y entonces son situaciones que no son esporádicas. Esto me dice que ya empezamos. No son situaciones esporádicas. No son respuestas esporádicas, sino todo lo contrario. Son repetitivas. Son constantes. Y entonces, ante esa validación, yo te puedo decir que esto es lo que sucede. No porque me lo esté sacando de debajo de la manga, sino porque está comprobadísimo. O me dicen, por ejemplo, mi papá ya no quiere comer. Y yo la pregunta es, este, ok, ¿y qué quieres que haga? Es que lo quiero llevar al hospital para que le pongan una sonda nasogástrica. Y entonces, por favor, convéncelo para que entre a la quimioterapia. O sea, convéncelo para que ella coma, convéncelo para que se vaya al hospital. Y entonces, es hablar con la familia y convencer a la familia que es lo que necesita el paciente. ¿Sí me sigues? Sí, sí, por supuesto. Es totalmente diferente la calidad de vida que tiene el paciente y su familia al final de la vida. Porque yo lo que les digo, y está puesto en el libro, antes tenía yo una plática y comentaba, es que eso está en el libro. Dices, sí, hay muchas cosas que dices están en el libro. Sí, lo comento de esta manera, por lo siguiente, para que la gente se dé cuenta que no es que te lo estoy inventando ahorita que estoy hablando contigo, sino que hace un año que salió el libro, yo ya lo escribí. Y al dejar este testimonio, ayuda para ratificar lo que estamos platicando. Sí, qué importante es cuando uno está pasando en ese momento donde hay tantos miedos y tantas dudas y tantas indecisiones, de repente contar con la persona que se ha preparado para hacer ese trabajo, está afuera de alguna manera de la familia, entonces puede ser mucho más objetiva, y darte la mano en una situación así, en la que pues la gente se siente absolutamente perdida. Es el momento más vulnerable de un ser humano. Cuando está perdiendo a un ser querido, es un momento más vulnerable en la vida. Y saber que no estás sola, eso es maravilloso. ¿Cómo evitar el desgaste físico, emocional, familiar y económico? ¿Cómo evitar esas estacidas y venidas al hospital? ¿Cómo evitar el que el paciente muera en terapia intensiva en un hospital? Solo porque no nos dejan entrar más que de 6 a 7, punto. O sea, situaciones que podemos evitar teniéndolo en la casa. Pero es que en la casa se me va a morir, y en el hospital también. Claro, se necesita valor y preparación. Yo creo que a lo largo de la vida pues hay que irnos preparando como podamos y como vayamos investigando o teniendo el gusto de escuchar conversaciones como estas. y realmente creo que es como una estructura interior que tenemos que ir construyendo dentro de nosotros y empezar a aceptar que todo va a acabar. Pero eso no se construye de un día para otro. Así es, así es. Y tenemos que prepararnos, Concha. Sobre todo ahora que esto de la nueva longevidad, que hemos estado trabajando muy de cerca tú y yo, este, esto de la nueva longevidad nos lleva, mira, yo tengo 70 años y a los 70 años escribí un libro. ¿Sí? A los, o sea, a los 55 años decidí que la vida que llevaba yo con mi familia, con mi pareja, sobre todo con mi marido, no me gustaba. Y entonces a los 55 años decidí salirme de ahí y recomenzar mi vida desde otro ángulo que me llevó a donde estoy hoy en día. Si yo me hubiera quedado ahí, no lo hubiera yo hecho. ¿Sí? Y no por necesidad, sino porque fue una, fue un descubrimiento en mí que mientras estaba yo ahogándome con mi marido y estaba yo con mis hijos, por supuesto, ¿no? Sacando adelante al güey de la barranca, porque, o sea, el sacar adelante a los hijos y trabajando, etcétera, etcétera. No tienes tiempo de voltearte a ver quién eres tú. Eso es lo que a mí me pasó. Yo te puedo hablar desde mi perspectiva. Y entonces, cuando yo a los 55, 57 años, me doy cuenta que, híjole, esto no es lo que yo quería de mi vida. Se me abrieron las puertas del universo para encontrar mi misión. Y esta es mi misión. Y es maravilloso poder trabajar en esto. Que no es trabajo, es diversión. Claro, claro. Es algo interesantísimo. Eso que dices, que se te abrieron las puertas y de cómo te cayó el 20. Y creo que a muchas personas de 60 o 70 veces les pasa en ese momento. Entonces, qué difícil es tomar esa decisión de dejar lo que siempre has tenido, de separarte de tu pareja o de tu familia y empezar de nuevo. Creo que muchas personas de las que nos pueden estar escuchando se sienten en ese momento y dicen, ni de broma me atrevería. ¿Qué nos puedes decir de ese cambio, de cómo podemos, pues no sé, cuando menos verlo más cerca o decidir? ¿Sabes qué pasa? Te voy a decir cómo me fue a mí. Cómo me cayó el 20 a mí. Estaba yo en el coche escuchando el radio y en eso está Mariano Osorio leyendo el libro de Juan Salvador Gaviota. Tuve que parar el coche porque empecé a llorar como María Mantalena. ¿Por qué? Porque me di cuenta que yo era ese Juan Salvador Gaviota. Yo volaba por el gusto de volar, de sentir el aire. Sí, yo tenía, en esa época yo tenía una pizzería y yo me ponía atrás del mostrador para hacerles de comer a mis muchachos, a mi personal y les hacía yo unas pizzas buenísimas, les inventaba yo, pero por el gusto, ¿sí? De esta cocinada. Y ahí me di cuenta que solo en mi negocio me sentía yo a gusto, porque en la casa no me sentía yo a gusto. Y entonces ahí me empezó a caer el 20 y empecé a observarme. Y claro, tienes que tener las herramientas para poder tomar una decisión tan fuerte, ¿sí? ¿Cómo es el cambiar? ¿Cómo es salirte de tu jaula de oro? ¿Cómo es salirte de tu zona de confort? ¿Cómo es salirte de esta parte en donde estás tan cómoda que dices, ¿para qué me muevo? Claro. ¿Y esas herramientas, como cuáles son, o cómo, si alguien siente esa inquietud de moverse, ¿cómo las buscaste? ¿O de dónde las sacaste? A lo mejor ya estaban en ti. Yo creo que estaban en mí. Yo creo que definitivamente estaban en mí. Otra de las cosas que me ayudó mucho fueron talleres. Talleres de Alfonso Ruiz Soto, por ejemplo, ¿sí? Que me abrió el panorama al 100%. Después de Alfonso Ruiz, o sea, me eché todos los cursos con Alfonso, todos, 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 todos. Y cada uno, cada uno, concha, me iba cayendo el 20, pero hasta le hacía yo así, ¿no? Este, ir buscando, ir leyendo, ir empapándote de algo que vas caminando y dices, este libro me llamó, ¿sí? Este, este libro me quiere decir algo, pero para eso tienes que estar abierta a recibir lo que el libro te quiera dar. Claro, eso es lo que es, lo que es muy importante. Y fíjate, ¿y cómo entonces tu transformación se va? O sea, tú estabas en una pizzería, estabas casada, y de repente decides meterte al área de acompañamiento al final de la vida. No. Para salirme de la casa, yo empiezo a trabajar en una mueblería, en muebles Dico. Estoy trabajando para salirme de la casa. y cuando ya estoy en muebles Dico, mi jefe me mandó a estos cursos con Alfonso, etcétera, etcétera. Y estando con Alfonso, el esposo de mi mamá fallece en Estados Unidos. Y entonces yo voy a despedirme de él. Y cuando veo lo que están haciendo con mi mamá y con Manny, digo, ¿esto lo tengo que hacer en mi país? O sea, esta maravilla de acompañamiento la tengo que hacer en mi país. Y entonces llegué a México, vi mi entorno y dije, no, ahorita no puedo salir de trabajar de muebles. Dico, yo les digo a mis hijos que me voy a cambiar ahora de, que me voy a cambiar de rumbo, y me van a decir, de veras estás fuera de lugar, ¿no? Y entonces, bueno, me quedé, me quedé a trabajar, porque me gustaba mucho lo que yo hacía. Y, pero fíjate que llegó un momento en donde Alfonso se paga, se paga enfrente de mí en un taller. Éramos como 350 personas, pero te juro, te juro, Concha, se paga enfrente de mí, me ve a los ojos y me dice, en esta vida hay que encontrar cuál es tu vocación, porque una vez que la encuentras, dejas de trabajar por el resto de tu vida. Y entonces me cayó el 20, y dije, mi vocación sin lugar a dudas es de servicio, lo que quiero hacer son cuidados paliativos, lo que, sí, y entonces, se lo comenté a mi hermana. Le dije, fíjate, manita, que me pasó esto, y, y quiero ver si puedo hacer un hospice en México. Ay, mira, casualmente en el radio, escuché en esta semana, que había un grupo de personas, que, y ahí me tienes, buscando en el radio, a ver, quién fue, o sea, cómo se dieron las cosas, quiénes eran estas personas, y las localicé, y me empecé a reunir con ellas, y empecé a, 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 ¿sabes no?, a tratar de hacer equipo, afortunadamente, o sea, ellos tenían la posición económica, yo tenía mi trabajo, nos juntábamos una vez a la semana, santo remedio, pero empezamos como a perder mucho el tiempo, ¿no? Ya sabes, eran cena, de amigos, pero no era de adelanto, de trabajo. Y entonces, en una de esas, les digo, ¿saben qué? Esto es de veras una pérdida de tiempo, bla, bla, bla. No tengo el cuento largo, estaba ahí una, una chica, y me dice, oye, Miriam, nosotros estamos viendo la posibilidad de hacer una IAP, ¿te interesa? Dije, pero por supuesto, yo lo que quiero es una, es, es algo no lucrativo, o sea, y entonces, las, ya sabes, se dan las cosas, nos vamos a la, a la junta, nos tenemos una reunión, y formamos la primer, el primer centro de cuidados paliativos de México, concha, con todo el orgullo del mundo, te lo digo, el primer centro de cuidados paliativos de México, con visitas domiciliarias, empezamos yendo en la ambulancia del hospital general, pagando nosotros la gasolina, porque ellos no tenían dinero para la gasolina, o sea, en estas cosas, cuando te metes, te metes con todo, no te pones a ver, ay, bueno, a ti que te toca y a mí que me toca, no, vas con todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicimos, hicimos el primer centro, teníamos una doctora, teníamos una enfermera extraordinaria, y, y así se fue, se fue formando, y bueno, hoy en día, el centro sigue funcionando, ¿sí? Yo ya me salí del centro, por cuestiones personalísimas, este, decidí salirme en el año dos mil diecisiete, dos mil catorce, que dos mil quince, y, el centro sigue funcionando, y yo sigo mandándoles gente, ¿no? No sé por qué te salió contando esto, pero la cuestión es que, cuando, cuando es tu misión, buscas, cómo lograrlo. Claro. Y las cosas salen. Las cosas salen. Es increíble cómo las cosas se encaminan. Pues qué bien, Miriam, pues me da mucho gusto que nos digas, y que, que tengas esa vocación tan grande, y que sigas acompañando de manera individual a las personas. Y, para aquellos que no tienen muy claro qué son los cuidados paliativos, ¿nos puedes decir? Claro. Mira, el modelo de atención de cuidados paliativos, porque es todo un modelo, y está en la ley, cuidado, está en la ley en México. Tenemos en la ley, perdón, los institutos tienen la obligatoriedad de dar cuidados paliativos. ¿Qué es? Cuando la enfermedad ya no responde al tratamiento curativo, es, en lugar de seguir buscando una curación a como dé lugar, es el momento de cambiar el enfoque para buscar el bienestar del paciente. En lugar de que muere en el hospital con el tubo, con la adresa, con la masogástrica, con la, no, que muere en su casa con la familia preparada para dejarlo ir. El centro de cuidados capacita a la familia como cuidadores en la casa. ¿Para qué? Para que puedan atender al paciente y evitar las escaras y evitar el dolor físico, evitar el dolor emocional. O sea, le dan todo un acompañamiento para que pueda tener, ahora sí que, un final feliz. ¿Sí? Y entonces, desde ahí, los cuidados paliativos, hoy en día se ha ampliado esta gama. No es nada más para pacientes terminales, sino también para pacientes que tienen una enfermedad crónico-degenerativa, que no hay una curación, pero sí hay forma de mantener al paciente lo mejor posible. Y ¿sabes qué? Cuando el paciente ya no está bien, cuando el paciente está angustiado, angustiado, en serio angustiado, de jalarse el pelo, de rasguñarse, de que ya está desesperado, se puede hacer una sedación paliativa. ¿Qué es eso? Mantenerlo dormido el mayor tiempo posible. No es eutanasia, porque en un momento dado puedes bajar el medicamento, puedes subir el medicamento. No es que estalle en estado de coma. ¿Se puede llegar al estado de coma? Sí. Si es necesario, sí. Lo más importante es que el paciente no sufra. No lo voy a dormir como un perrito, ¿sí? Que le voy a poner una inyección para que se muera. No. Lo voy a mantener dormido el mayor tiempo posible para que el paciente esté bien. Igual para que la familia, el cuidador primario, pueda también estar bien. Porque muchas veces el cuidador primario, no tengo más un cuidador, el cuidador primario, que es la viejita de 85 años, que también está agotada. Entonces hay que ver qué es lo que necesita tanto el paciente como el cuidador para ayudarlos a estar lo mejor posible. Pues muy bien. Pues es algo que cambia todos los finales, ¿no? Yo creo que sí es algo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y pues, Miriam, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Retos Femeninos. Me gustaría que les dejaras un mensaje a las personas que nos escucharon. Un último mensaje. Claro que sí. A través del libro Abrazar hasta el último aliento, me interesa mucho que la gente lo lea. No es tanto que lo compre, Concha, que compren uno para la familia, pero que lo lean todos. Porque en la medida que tú sabes qué es lo que viene, dejas de sufrir. Y si no sufres, puedes disfrutar. Y si disfrutas, te quedas con este gran sabor de boca de decir, misión cumplida. Guau. Pues qué mensaje nos estás dejando. Muchas gracias. Y si todos, vamos para allá, todos somos este, todos queremos ese libro, realmente todos queremos estar en paz, en armonía, en equilibrio, ecuánimes. O sea, pero para todo eso se necesitan herramientas. Y esas herramientas, si las podemos obtener antes, o sea, leerlas cuando estamos tranquilos, y no cuando ya estamos en el torbellino, creo que nos puede abrir mucho los ojos. Te agradezco mucho tu presencia. Y entonces, una vez más, dinos cómo se llama tu libro y dónde se puede conseguir. Es Abrazar hasta el último aliento. Está en la ciudad de México y en toda la república, supuestamente en Gandhi. Pero sobre todo, sabes, en Amazon o en Mercado Libre, sí, o en el Pétulo. Muy cómodo. Se puede conseguir por todos lados y creo que hasta las personas que no viven en la ciudad de México y en toda la república o en otros países que nos están escuchando, también se puede conseguir. Hay audio y hay e-book. Ah, no, bueno, esto está completísimo. Qué bueno que lo lograste hacer. Muchas felicidades y muchas gracias, Miriam. Gracias, 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 Concha. Muchas gracias. Un abrazote. Gracias. Bueno, queridas amigas de Retos Femeninos, queridos amigos de Retos Femeninos, pues bueno, aquí aprendemos de todo en los nuevos 60. Y qué bien poder tener estas oportunidades de escuchar estos comentarios tan profundos de una persona tan conocedora que nos hace, de veras, nos facilita la vida en esos momentos difíciles, en esos momentos de transición, en esos momentos por los que tenemos garantizado que vamos a pasar con nuestros seres queridos y con nosotros mismos. Soy Concha León Portilla. Nos vemos en la próxima misión de los nuevos 60. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.